Bueno, el primer caso nos llega de parte de la señorita o señora Yegulay Colmenares, tiene un nombre particular, Yegulay Colmenares nos dice lo siguiente, ella quiere saber si pueden postularse a formar parte de la Junta de Condominios propietarios que no vivan en la residencia. Esa es su inquietud en este caso. Y nos señala que la Junta de Condominios, allá en el edificio donde vive, nunca se ha registrado, me imagino es que no han levantado acta de asamblea. Sin embargo, ellos han ejercido funciones. Algunos propietarios han exigido la rendición de cuentas, no ha sido posible que se rindan cuentas, tienen los periodos vencidos y ellos cada vez que llaman a elecciones, pues las personas no quieren postularse. Tuvieron la ocasión de tener la intervención de un juez de paz, conformaron una junta provisional y esa junta anterior se negó a entregar las llaves y entregar las cuentas. Y en este momento, pues, están nuevamente llamando a elecciones y hay la particularidad que hay algunos propietarios que se están postulando, pero que no viven en el edificio. Entonces, ante esta situación, ella quiere saber si es legal o es ilegal. Entonces, fíjate qué pasa, Yegulay. La situación es esta. Lo único que pide la ley de propiedad horizontal para postularse al cargo de la Junta de Condominios es que sea propietario. Y desde nuestro punto de vista, y hasta que no existe una sentencia judicial en contrario, e inclusive un hijo de un propietario con un poder debidamente protocolizado, puede postularse al cargo de la Junta de Condominios. La postulación es una parte y la elección por parte de la comunidad de copropietarios es la otra. Entonces, si existe un propietario que no vive en el inmueble, pero hace su papel, vamos a pensar que sea el tesorero, que sea la persona que lleve las redes, las comunicaciones, la contabilidad, su contacto con el administrador, y puede realizar ese papel vía remota, vía telemática, es posible. Lo que hay que saber es cuál es el papel y la función que ejercería ese miembro de la Junta de Condominios que no está en el inmueble. Porque hemos visto que muchas cosas pueden solucionarse desde afuera. Yo conozco un presidente de Junta de Condominios que por el tema pandemia se quedaron y siguen fuera del país, y desde allá dirigen, coordinan y organizan. Eso es una postulación. Habría que preguntarle cuál es el cargo que va a ejercer y cuál sería su función. Esos argumentos que ellos exponen son totalmente válidos. El tema es quién los elige. Porque quienes se encargan de decidir quiénes van a formar parte de la Junta de Condominios son ustedes, los copropietarios. Entonces, el papel protagónico está en las personas que van a votar. Si, así como tú dices, los están amedrentando, pues bueno, los que no quieran asistir, y los que no se quieran comprometer, quieren una carta a poder. Y que sea a través de esa carta a poder, esa persona que sí va a asistir, la que decida si esas personas que se están postulando y no viven en el edificio, pueden ser aptas o no. Si ustedes las conocen, si son personas serias, si son honestas, responsables, si son moral y económicamente solventes, si tienen actitudes para ejercer ese cargo, eso significaría que ustedes tienen que conocerse para saber si ese vecino que está afuera puede cumplir más o menos estos requisitos que yo te estoy pidiendo y que te estoy impidiendo lo que te estoy indicando. Entonces, el no vivir dentro del edificio no es causal para no elegirlo. Pero el no ser empático, el no ser trabajador, el no ser solvente económico y moralmente, el no tener actitudes para desempeñar esos cargos, o que puedan ser capaces de aceptar las responsabilidades de lo que tengan que hacer, sí sería una causal para no elegir esa persona como miembro de la Junta. Entonces, aquí la palabra clave es organización. Que la mayoría de los propietarios vecinos entiendan que esa nueva Junta de Condominio debe llenar los requisitos que se necesitan para trabajar en equipo. y seguirán adelante en pos de la comunidad. Porque esa nueva Junta, el propósito que tiene es servir a la comunidad. No existe otra. No son empleados de la comunidad, pero son un equipo colaborador que su única función debe ser servir durante ese año para lograr los objetivos, los planes o las metas que la comunidad haya propuesto. Esa es mi recomendación en este caso de July para que puedas compartir con tus vecinos. Este audio va a ser colgado a partir del día de mañana y puedes tú compartir con todos tus vecinos y tomar una decisión al respecto. Y si tienen un equipo de trabajo que estén aquí, que estén dispuestos a llevar adelante las riendas del condominio de una mejor manera, comprometiéndose a entregar cuentas, a que tengan un gobierno transparente durante ese año, hagan, yo los animo a que lo hagan. Desde acá nosotros estamos dispuestos a acompañarlos, a prestarles toda la información que necesiten. En nuestro canal de YouTube hay más de 700, 800 videos con respuestas a las preguntas más frecuentes que puedan tener y el acompañamiento se los podemos brindar, como siempre, desde micondominio.com. De esta manera le damos respuesta a esta vecina que quería saber si era legal o no que un propietario que no viva en el edificio pueda postularse a ser parte de la Junta de Condominio. Gracias. 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 Gracias.